Un sistema de ecuaciones es un conjunto de ecuaciones con las mismas incógnitas. Consideraremos en este video únicamente sistemas con dos incógnitas. Una solución de un sistema de este tipo es una pareja de valores de las incógnitas que verifican simultáneamente ambas ecuaciones. Por ejemplo, la pareja menos 1, 3 es solución del sistema de ecuaciones x más 2y igual 5 y 5x más y igual a menos 2 porque al sustituir en cada una de estas ecuaciones las incógnitas por los anteriores valores se obtiene una igualdad. Sin embargo, el par 1, 2 no es solución del sistema porque si bien es solución de la primera ecuación, no lo es de la segunda y una solución de un sistema es una pareja que es solución de todas las ecuaciones del sistema. Existen diferentes métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. En este video veremos el método de sustitución que consiste en despejar de cualquiera de las ecuaciones cualquiera de las incógnitas y expresarla en términos de la otra. Luego, esa expresión que obtuvimos la sustituimos en la otra ecuación obteniendo de este modo una ecuación que tiene una sola incógnita. Por último, volvemos a sustituir el valor hallado en el paso anterior en la expresión obtenida en el primer paso del método. Por ejemplo, vamos a resolver el sistema formado por las ecuaciones 2x más y igual a 11 y 3x menos 2y igual a 27. Este es un sistema lineal porque ambas ecuaciones son lineales. Las incógnitas están elevadas al exponente 1. No hay x al cuadrado ni y a la 3 en sistemas como este. Como primer paso, despejamos cualquier incógnita de cualquier ecuación. Por ejemplo, podemos despejar y de la primera ecuación y la expresamos en términos de x. Obtenemos la ecuación y igual a 11 menos 2x. A continuación, sustituimos la incógnita y en la segunda ecuación y despejamos x. De este modo, obtenemos el valor de una de las incógnitas del sistema x igual 7. Ahora sustituimos el valor hallado, x igual 7 en la expresión y igual 11 menos 2x que habíamos obtenido en el primer paso. De este modo, obtenemos el valor y igual menos 3. Así que la solución de este sistema es la pareja 7 menos 3. Podemos, como hacíamos también con las ecuaciones, verificar que realmente esos son los valores de las incógnitas. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que queremos encontrar dos números x e y cuya diferencia sea 7 y tal que la suma de sus cuadrados sea 169. Esto se traduce en el sistema de ecuaciones x menos y igual 7 y x al cuadrado más y al cuadrado igual a 169. Aquí vemos que en la segunda ecuación las incógnitas aparecen elevadas al cuadrado. Por lo tanto, es un sistema diferente al anterior. Este es un sistema no lineal, pero también lo vamos a resolver por sustitución. Despejamos x de la primera ecuación y obtenemos la expresión x igual a 7 más y. Recordemos que no importa cuál incógnita despejamos y de qué ecuación. Simplemente tomamos aquella que nos resulte más sencilla de despejar. Ahora sustituimos la expresión hallada, x igual a 7 más y, en la segunda ecuación del sistema, obteniendo la ecuación de segundo grado 2y al cuadrado más 14y menos 120 igual a 0. Esta ecuación tiene dos soluciones, una que es 5 y otra que es menos 12. Ahora vamos al último paso, donde sustituimos estos valores que hemos hallado en la expresión que encontramos en el primer paso, x igual a 7 más y. Para el valor y igual 5, obtenemos el valor de x, 12. Y para el valor de y menos 12, obtenemos el valor de x menos 5. Es decir que este sistema tiene dos soluciones. La pareja 12, 5 y la pareja menos 5 menos 12. En el primer ejemplo, el sistema tenía una sola solución. En este segundo ejemplo, el sistema tenía dos soluciones. Observemos que hay sistemas que no tienen solución. Por ejemplo, el sistema x más y igual 3 y x más y igual 7. A simple vista, vemos que es imposible que dos números sumados den 3 y que también den 7. Ese es un sistema que no tiene soluciones y decimos que es un sistema incompatible. También hay sistemas que tienen infinitas soluciones. Por ejemplo, el sistema formado por las ecuaciones x más y igual 3 y 2x más 2y igual 6. En realidad, la primera y la segunda ecuación la verifican los mismos, las mismas parejas. Por ejemplo, 0, 3 es solución de ambas, 1, 2 es solución de ambas. En general, cualquier pareja x y en la que x más y suma 3 va a ser una solución de ese sistema. Es un sistema que tiene infinitas soluciones. Es un sistema con un sistema que tiene això con nosotros. Gracias.